visión global radio le invita a realizar un recorrido en el que descubrirás a nuestro maravilloso dios mediante reflexiones que te llenarán de aliento para enfrentar tus desafíos cotidianos prepárate para compartir con nuestro maravilloso dios la eternidad y ahora con ustedes el profesor rolando espinoza con el tema la meditación para hoy se titula nueva oportunidad marcos 16 6 al 7 nos dice ustedes buscan a jesús el nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde lo pusieron pero vayan a decirle a sus discípulos y a pedro él va delante de ustedes a galilea allí lo verán tal como les dijo por lo menos dos razones tenía pedro para sentirse muy mal mientras nuestro señor descansaba en la tumba una por haberlo negado y la otra por haber huido junto a los demás discípulos la noche en la que jesús fue apresado no había dicho pedro que aunque todos los demás se escandalizaran del señor él nunca lo haría si lo había dicho pero cuando llegó la hora de la prueba no sólo negó conocer a jesús sino que fue él quien propuso que se salvasen a sí mismo muy amarga debe haber sido la copa que pedro bebió durante esos días de incertidumbre habría perdón para él pero entonces sucede lo inimaginable el primer día de la semana varias mujeres regresan al sepulcro anunciando que el señor ha resucitado la noticia es para los discípulos demasiada buena para ser verdad de hecho a ellos le parece que es una locura y no creen lucas 24 11 pedro en cambio sale corriendo al sepulcro porque corre será que hay otra oportunidad para él claro que sí tal como lo indica nuestro texto para hoy cuando las mujeres llegaron al sepulcro vacío un ángel les dijo que no se asustaran por cuanto jesús había resucitado y les encargó dar las buenas nuevas a los discípulos y a pedro marcos 16 7 porque a pedro porque de todos los discípulos era él quien más estaba sufriendo su vergonzosa negación del señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el salvador estaban siempre delante de él a él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado díganle a pedro que ha sido perdonado fue básicamente el mensaje que el ángel encargó a las mujeres algo así como díganle que cierre ese capítulo oscuro de su vida porque hoy tendrá una nueva oportunidad una de las primeras cosas que el salvador resucitado realizó fue asegurarle a pedro de que su pecado había sido perdonado hoy jesús quiere que tú y yo también sepamos que en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia o sea una nueva oportunidad para escribir en la historia de nuestra vida una nueva página que glorifique su nombre no es esto supremamente maravilloso gracias bendito jesús por el perdón de mis pecados y porque hoy tengo una nueva oportunidad para exaltar tu nombre nuestro maravilloso dios fue presentado con el mayor objetivo que usted conozca al dios vivo que está cerca de ti para fortalecerte y brindarte su perdón al entregar a su hijo por nosotros